Las artistas andan locas por pintarse el pelo de colores, y entre más original sea, es mucho mejor. Pero no se necesita ser famosa para hacer esto. Mi amiga Daniel cada día hace rato quiere hacerse mechones de colores y hoy por fin va a lograrlo. ¿Estás lista? Sí. Dale, pues vamos. Y como ella, hay varias chavalas a las que les gusta esta onda. Yo hace tiempo me lo hice, me los pinté en rojo, pero eso es el gusto de cada persona. Hay personas que te dicen que es feo, pero a eso como que para mí no importa el criterio de los demás. Con tal de que uno se sienta bien con lo que se hace. Para cambiar de luz y porque es un color muy intenso y muy bonito. Sí, a mí me gustaría hacerme colorarme el pelo así en las puntas de color murado o verde, ya sea para verme mejor o un nuevo look y así verme de humo. Mejor volvamos con la mielca para ver cómo le va quedando el pelo. Estoy súper emocionada, súper contenta porque por fin me voy a hacer los mechones de colores que tanto quería. Hasta que por fin mi mamá me dejó hacérmelo, así que vamos a ver cómo me quedan. Esto de los mechones de colores se ha vuelto un boom para todos los jóvenes. Aquí vienen muchos chavalos y chavalas a pedir este tipo de trabajo. Como podemos observar, ayer procedimos decolorando el cabello y después aplicamos un color fantasía. Y el resultado es esta bella chica que tiene sus listones de colores. Esto de los mechones de colores es una onda muy cool. Y si aún no se han decidido, siempre hay otras alternativas, como sprays de colores o pelucas muy locas que pueden encontrar en varios lugares. Y después de ver lo bien que quedó ayer la mielca, me terminó convenciendo de pintarme yo también el pelo. ¿Qué tal? ¡Gracias!